Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. En esta oportunidad, en el canal OZ Producciones, estamos con Diego Galé en una entrevista que logramos hace 21 años y que la hemos querido compartir con ustedes en tres fracciones, contándonos pormenores de sus primeros 10 años como director del Grupo Galé. Bienvenidos, no olvides suscribirse. Muy bien Diego, ¿cómo les fue en Bogotá con el lanzamiento del más reciente trabajo discográfico titulado En su sitio, la octava producción musical de lo que va en este lapso de 1989 a 1998? Definitivamente, Galé en Bogotá es algo muy chévere. De pronto se piensa que el Grupo Galé es un grupo de afuera, mismo público bogotano. Pero gracias a Dios, bueno, estuvimos en el lanzamiento ayer y estuvo lleno. Nos acompañaron todos y definitivamente pudieron ver el nuevo trabajo del Grupo Galé y nos recibieron muy bien, donde la gente aceptó muy chévere ese trabajo y me vine muy contento para mí. Las composiciones de este nuevo volumen del Grupo Galé en su sitio son de quién o de quiénes, Diego? Bueno, hay de varios. Hay de Jorley Rivas, de Javier González y hay participación mía también de cuatro semanas. Hay temas como cualquiera puede, no la describí, no puede estar. Hay un tema que me dice a alguien muy grande, lo que es mi Padre Dios, se llama Padre Nuestro. Y también esta soledad, la aguja, me vuelve loco, porque el amor, que será de ti, la crítica. Hay muchas canciones de verdad que pienso que es de los elementos más completos que tiene el Grupo Galé. El primer objetivo de esta, la octava producción musical del Grupo Galé. El primer objetivo se llama cualquiera puede. Primero el del primer corte de la cara y después por ahí vienen como vienen sonando ya, no las cuides y vienen sonando propuestas. ¿Qué estilo musical tiene este nuevo LP, Diego? Bueno, este LP es un LP que trae los dos estilos del Grupo Galé. Para la gente romántica y para la gente de la salsa alegre, la gente de la salsa de los 70, la década de los 70. Nosotros hemos combinado esta clase de ritmo y el tema objetivo cualquiera puede, tú lo puedes oír y que empieza romántico, pero después va cogiendo mucha fuerza. Lo mismo que los otros temas. En realidad, Galé siempre ha mantenido eso y siempre se caracteriza por no ser salsa dormida, sino salsa alegre. Aparte de Carlos Guerrero, exintegrante del Grupo Nietzsche, ¿hay alguien más nuevo en la orquesta? No, el más nuevo sí es Carlos Guerrero. Carlos Guerrero es el vocalista más nuevo y de los que se puede decir que es el vocalista show, porque definitivamente Carlos Guerrero en el tarima tiene mucho carisma y la gente le cae muy bien toda la fuerza que él inspira en toda una tarima con el Grupo Galé. ¿Qué canciones grabó Carlos Guerrero en el nuevo trabajo musical del Grupo Galé en su sitio? Bueno, Carlos Guerrero grabó tres canciones en el LP nuevo. Una titulada No la descuides, el tema que está sonando ya. También un canto a mi tierra y un tema que suena mucho para hace un año que se llama La Aguja. Ese La Aguja es fabuloso, tiene una entrada sensacional. ¿Ha mejorado Carlos Guerrero más el estilo que cuando estaba en el Grupo Nietzsche? Claro que sí. Él siempre mejora y en Galé se le dan más oportunidades que en Nietzsche, porque en Nietzsche pues él está en un segundo plano y aquí todos los tres cantantes están muy bien en el plano y definitivamente aquí los tres cantantes tienen sus estilos. El cantante, el líder que lleva con nosotros tiempo, Diego Javier González, es de la voz romántica del Grupo Galé, también hace música alegre, pero entonces ya en un género picante está Carlos Guerrero y Juan David Grajales también hace parte de lo que es lo romántico y también lo alegre del Grupo Galé. Colombia escucha, triunfadores de la salsa. Muy bien, Diego, al igual que lo hizo el Grupo Nietzsche, ¿incluirá Galé en un futuro cantantes del sexo femenino? Bueno, no, el Grupo Galé netamente, no te puedo decir que nunca va a ingresar una mujer al Grupo Galé, pero por lo menos no está en el pensado del Grupo Galé ingresar una mujer en este momento. Yo pienso que son épocas, lo que dices de Nietzsche, pues en este momento el maestro quiere buscar otras cosas con el repertorio de Nietzsche, pero por el lado de Galé nunca me puedo decir que uno no sabe qué es lo que viene, pero en realidad no está en los objetivos meter a una mujer a cantar. Ya los oyentes conocen la situación del maestro Jairo Varela allí en la ciudad de Cali. Diego, ¿le gustaría enviarle algún mensaje a quien ha defendido este ritmo durante mucho tiempo y de quien seguramente ha aprendido mucho de lo que sabe? Claro que sí, siempre. Definitivamente hoy tuve el placer de hablar con el maestro Jairo Varela, de quien ha aprendido mucho y definitivamente siempre lo estimo y lo estimaré y mi familia lo quiere mucho. Esperamos que pronto esté con nosotros y que definitivamente el Grupo Nietzsche siempre es mi segunda casa y es donde yo me siento bien contento y somos como una sola familia entre Galé y Nietzsche. Cariñoso, saludo entonces para el maestro Jairo Varela allí en la ciudad de Cali, al igual que todos los muchachos que integran esta agrupación salsera latinoamericana, el Grupo Nietzsche. Diego, ¿la canción que más le piden en los conciertos y con la cual vibra más el público? Bueno, es mi vecina, en la que voy a estudiar. Diego, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Triunfadores de la Salsa, por mostrarnos las cosas positivas de esta agrupación antioqueña y bueno, mucha suerte con la nueva producción musical en su sitio, la octava del Grupo Galé. A ti, Otoniel, definitivamente muchas gracias por apoyar el talento colombiano y esto es lo que necesitamos, que nos ayudamos y que definitivamente sepan que aquí en Colombia también tiene unos embajadores a nivel internacional, llevándoles la música colombiana y los talentos de Colombia para seguir adelante. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de Triunfadores de la Salsa. Triunfadores de la Salsa. Muy bien, ahí estaba pues Diego Galé, director de la agrupación antioqueña El Grupo Galé, que gentilmente ha aceptado la invitación al programa Triunfadores de la Salsa, hoy domingo 12 de abril de 1998. A él, a su orquesta, mucha suerte en las próximas presentaciones en Colombia, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, con este nuevo trabajo discográfico, la octava en su historia musical, en su sitio, si titula. Y así, de esta manera, Diego Galé nos contó los pormenores de sus 10 años de actividad artística para aquel tiempo donde ya era 1998. Gran músico, lo admiramos mucho, lo queremos bastante, gran percusionista nuestro, colombiano. Aparte de ser un gran músico, es un gran ser humano que le da la oportunidad a muchos cantantes, a muchos músicos colombianos. Y le deseamos muchos éxitos en estos 30 años que ya cumple en este 2019. El Grupo Galé para todo el mundo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias por siempre acompañarnos en estos especiales a nuestros grandes músicos colombianos. Para el Canal OZ Producciones, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima, muy amables.